¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, bueno, un poco Oye, no te asustes, Dale El avión se estrelló Estamos a salvo Sí, gracias a ti Sí, y de ese paracaídas No estaba muy seguro ¡Aguanta! ¡Estamos aterrizando ahora! ¡Ah, cuidadoso! ¡Despacio! Gracias por vernos ¿Estás bien, Dale? ¿Y los demás pasajeros? ¡Bien! ¡Pum! ¿Estás bien con que todavía esté sobre ti? Eh, sí, claro ¡Démosle cinco minutos más! Fue un gran choque Necesitamos relajarnos Procesarlo ¡Totalmente! ¡Quiero decir! ¡Fue todo un evento! ¡Carreras de artes! ¡Me salvaste! Bajamos flotando juntos Ni siquiera tuviste que usar Ese segundo paracaídas Que tienes ahí No tengo un segundo Paracaídas, Dale Eh, pensé que era Un segundo paracaídas Sin desplegar Vamos a dar esto Diez minutos más, entonces Sí, creo que sí ¡Oh! ¡Slash! Yo estaba pensando lo mismo ¡No! La cerradura parpadeó ¡Hay una gran puerta de acero! ¡Ese es el laboratorio Del gran científico Doctor Hans Sarkar ¿Lo conoces? ¡Claro que no! Entiendo Pero entonces Mira, mira ese letrero, mujer Este es el laboratorio Del gran científico Hans Sarkar Parece que nos está observando ¡Maldita sea! ¡Viene hacia acá! ¡No está bien, hombre! Simplemente no está bien Así que es un completo pervertido ¡Y un bloqueador del mar! Bueno, espera Quizá vio el choque Y quiera ayudarnos Le llamaré ¡Define ayudarnos! ¡Tiene una pistola! Espero que nos disculpe Por irrumpir De forma tan abrupta En resumen, doctor Pero aquí tuvimos Un rescate de ¡Nuestra nave condenada! Desde entonces Ha estado ondulando Sobre mí Aquí en el suelo Como tú haces Estoy seguro De que lo entiendes ¿Y los otros pasajeros? Está bien Adiós ¡Ajá! Te veo tal como eres Espías Han venido a robarme Tengo una respuesta Para eso Ven conmigo Guarda esa pistola Profesor Sarkov ¿Ves? Espías ¿Cómo más sabrías Mi nombre? Lo dice ahí En tu bata Esta es la bata Del gran científico Doctor Hans Sarkov El hombre está loco Dale Tenemos que seguirle Vale Supongo que tendré Que bajarme ¡Gracias por mirar! Hagamos Luego Dale Me está distrayendo mucho Muy bien profesor Está bien Pero ya que no podemos juntos Supongo que iremos contigo ¿Quién es rudo? Sí Lo entiendo demasiado bien Baja por esta escalera Hacia este silo subterráneo Baja Te digo Está bien Está bien Allí vamos Estamos en mi nave espacial Y en 10 segundos Estaremos rumbo al nuevo planeta Podríamos morir todos Morir La ciencia Probablemente no Podría ser por mi conducción Nunca se sabe Ja 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 Solo tengo un permiso Pareces extrañamente feliz doctor Sí Hice caca Llevo días intentándolo ¿Demasiado grosero? Sí Oh flash Todo quemado El doctor está loco El doctor está loco Esta nave espacial Se está alejando de la tierra A la velocidad de la luz Directo hacia el camino Del nuevo planeta Agárrate Dale De alguna forma escaparemos Con un nuevo planeta Con un nuevo planeta Nosotros tres salvaremos la tierra Doctor Sarkov Aún hay tiempo Para desviar tu cohete De la ruta del nuevo planeta No 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 Oh Dios Sarkov Estás fuera de control Has estado aterrorizando A todo el planeta Con tus experimentos locos E inventos peligrosos Y ni siquiera me hagas hablar De la vez que intentaste esclavizar A toda una raza de seres Solo porque eran diferentes A nosotros Pero eso aún no ha pasado Eres como un científico Loco en esteroides Y es hora De que enfrentes Las consecuencias De tus acciones Deja de ayudar a Dale Sarkov Da la vuelta a esta nave No nos han enseñado eso No sé si puedo hacerlo Flash Me siento como un fracaso Ni siquiera merezco una nave Eso es solo tu culpa hablando Sarkov No puedes cambiar el pasado Pero puedes hacer una diferencia En el futuro Todo lo que tienes que hacer Es dar el primer paso Y admitir que tienes un problema Estamos aquí para ayudarte Pero tienes que estar dispuesto A aceptarlo Sé quien eres Flash Gordon El mejor atleta del mundo Pero tu tren La fuerza no te salvará Solo mi mente Y la mente de un científico Pueden salvarte Y salvar cualquier alma humana Sobre la tierra Dextrosa y mi cráneo Mira Dale Dice que este es el cerebro Del gran científico Doctor Hans Sarkov ¿En serio te lo grabaste En la cabeza? Sí, mi cerebro es mi tercer órgano favorito Siempre se me olvida El Turbo Drive Flash Está alcanzando el control Además Doctor Sarkov No tiene ningún sentido Lo que dices ¿No lo sientes? La atracción gravitatoria Del nuevo planeta Nos estrellamos en 5 segundos Hola La nave espacial choca contra el planeta El Doctor Sarkov y Dale Son lanzados inconscientes de la nave Flash es lanzado fuera de los restos Aterriza de pie y sin heridas Corre hacia la chica inconsciente La recoge y empieza a llevarla Hacia las torres distantes de una ciudad En este extraño y nuevo planeta De repente aparecen soldados extraños armados con pistolas de rayos Y capturando a Dale y Flash Los obligan a ir con ellos a la sala del trono de Ming El despiadado emperador de Mongo Y gobernante supremo del universo Oh indulgente Ming La más despiadada majestad de Mongo Supremo gobernante de todos los pueblos del nuevo planeta Tus esclavos te saludan Buenos esclavos de Mongo Ming deseará la tierra Oh tus esclavos obedecen Oh Ming Quien habla sin piedad en tercera persona Tráelo Quítame tus manos de encima No soy un esclavo Conoceré a tu emperador como un hombre libre Y un igual Terrícola Así que eres un hombre libre Y mi Iguales Lánzalo a los hombres monos rojos en la arena No me veré obligado a hacer de este hombre libre mi igual Mi libertad Terrícola Ahora Vas a la arena A encontrarte Con los hombres monos rojos del mongoloide Es Ya sabes Es Mongo Mongrel No puedo leer tu lenguaje Está ajustado Está bien Está bien No moncar Al menos en el sentido clásico No No ¿Y ahora qué? No No metas a Flash con los hombres monos rojos Está bien No lo haré Oye Mentí No sabía a dónde estabas apuntando Flash Veo que has conocido a mis pequeños amigos Pequeños amigos Estas cosas son enormes Somos una gran banda Pero no somos enormes como tal Bueno En relación con él Si parecemos un poco grandes Mi término preferido es amplio Estos hombres monos rojos están entrenados para matar Bueno no estamos entrenados como tal Solo hacemos cosas ocasionales En realidad es más un pasatiempo No te preocupes querido ¿Dónde está Ming? Oh emperador Ming Te demostraré que yo Un hombre libre de la tierra Soy más que un rival para tus hombres monos sin cerebro Flash llega al último escalón que lleva a la arena La arena salta y golpea al mono rojo más cercano Luego agarrando al mandez caído bajo su axila Flash lo gira en un movimiento circular Golpeando a los otros en todas direcciones En medio de la confusión Princesa Aura La bella princesa La bella joven hija pelirroja del emperador Ming Llama a Flash Débil Valientes terrícolas ¿Sí? ¿De eso se trata? Bueno ¿Te das cuenta de que estoy tratando de matarlo ahora, no? ¿Verdad? ¿Verdad? Estoy justo aquí Adolescente Flash salta al balcón real Y se une a la bellísima princesa Con joyas magníficas Que manda a los esclavos a relajarse Mientras ella lleva a Flash por la puerta secreta Hacia un pasillo que conduce a un ascensor privado Los dos entran y Aura cierra la puerta Y presiona el interruptor ¿Quién eres, hermosa doncella? Soy la princesa Aura La única hija de Miguel Despiadaz Princesa, te debo la vida Eres valiente y apuesto Fuerte y varonil Con notas de castaño y lila No debes terminar tan joven Nunca he visto a alguien como tú Terrícola ¿De dónde vengo, princesa? Hay muchos hombres más fuertes y atractivos Sé que experimenté en la universidad Pero dime, princesa ¿A dónde me llevas? Te llevo a la zona de aterrizaje privada De mi propio cohete Allí estarás a salvo Hemos llegado Terrícola Bueno Eso fue convenientemente rápido Pensarías que alguien llamó Flash Lo apreciaría Ya Somos un mundo de alta tecnología Ahora Sube a este coche, cohete Nadie puede hacer daño La princesa Yo no Deprisa Pero princesa Aura Enviaste el auto cohete sin mí Adiós Recupéralo Maldita sea Voy a apretar el botón Vaya mundo tan avanzado tienen aquí Lo escuché Por eso estás en mi coche, cohete privado Humano Ahí va Esto me está volviendo loco Pronto estarás en mi coche, cohete privado Glug, 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 glug Dios mío ¿Por qué no funciona esto? ¿Por qué quieres que me suba al coche, cohete ahora? Así que J-Lado Nunca podrá ser rescatado La princesa Al igual que tú, Terrícola ¿Me amarás o morirás? Eso no es muy romántico Mientras tanto De vuelta en el palacio El emperador Ming está hablando con Dale Arden Los compré en oferta Son medio número demasiado grandes, pero Lo siento, quise decir Mientras tanto En el palacio El emperador Ming Está gritando a Dale Tu compañero Flash Gordon Ha escapado Pero no por mucho tiempo Mis hombres lo capturarán pronto ¿Qué vas a hacer conmigo, emperador Ming? Me gustas Mujer de la tierra Te convertirás en mi esposa Nunca No te amo Los otros siete tampoco, ¿ves? Los hombres de Mungo No tenemos rasgos humanos Ni amor Ni piedad Ni bondad Como Detroit Que me ames o no Da lo mismo Tú serás mi esposa Tan pronto como sea posible La ceremonia Las lluvias Su majestad Mire en el especiógrafo Nuestra ciudad Está siendo bombardeada Por los giros espaciales De los hombres león Los hombres león Ordenan a toda la flota espacial Atacar Pero están almorzando En la impresionante batalla Que tiene lugar Entre la flota espacial Del emperador Ming Y los giroscopios De los hombres león Me gustaría que pudieras verla Con los giros atacantes Siendo repelidos El espectáculo de luces Por sí solo Es fabuloso La nave espacial En la que Flash Gordon Había estado cautivo Es destruida Y Flash Está en el suelo Justo Algún tiempo después En algún momento Incluso más tarde Más tarde esa noche Flash abre los ojos Y se encuentra mirando Al gran rostro barbudo De Thune Príncipe de los hombres león Thune deja caer Su gran espada De su mano Al ver la piel pálida De Flash Gordon ¿Quién eres tú Joven de piel pálida? Respóndeme Hátese Antes de que parta Tu pálido cuerpo En pedazos Eres un nuevo tipo De soldado De Ming El despiadado Recientemente Me he convertido En el enemigo jurado De ese malvado Emperador Ming El despiadado Ha capturado A una chica Que es de la tierra Como yo Solo vivo Para rescatarla Un terrícola Dices Sí ¿Y un enemigo De Ming El despiadado? Así es Dime ¿Eres amigo O enemigo? Técnicamente Buen señor ¿Un enemigo Se anunciaría A sí mismo así? No Soy Thune Príncipe De los hombres león Enemigos hereditarios De los hombres De Mongo Si aceptas Mi amistad Hombre de la tierra Me uniré a ti Contra Ming El despiadado Entonces Trato hecho Príncipe Thune No Este es uno de esos apretones De manos largos Gira tu muñeca Ahora enganchamos Nuestros pulgares Si movemos Haz eso Tres veces más Ahora solo Gira y mira a los ojos Infancia Muy bueno para un principiante ¿Cuál es tu nombre Terrícola? Me llamo Flash Gordon Y sobre la tierra Su alteza Pero aquí Puedes llamarme Flash Gordon Llámame Thune amigo Y yo te llamaré Flash Gordon Jeje Amigo Thune Sabemos entrar al palacio Para rescatar a Dale Arden Ven Te mostraré un secreto Camino hacia el palacio Pero ¿Qué pasa con los otros prisioneros En el palacio? Ven El emperador Ming Está persiguiendo A mi euroflota ¿No te refieres A Giro Fleet? Si Perdón Es que tengo mucha hambre Veo a un amigo en ti Tal vez podamos rescatar A la chica de la tierra Antes de que Ming regrese Escucha Hablando de almuerzo No estaba hablando de eso El regreso de Ming Es uno de los mejores Restaurantes en Mongo Tal vez podamos disfrutar De una comida De la comida tradicional De Mongo Preparada en el regreso de Ming Sin una forma obvia De higiene Buen amigo Allí debes probar El plonk carbonizado Cuando lleguemos Al regreso de Ming No creo que tengamos tiempo Para un restaurante De mesa Eh Honorable Thune Dale realmente Necesita No podemos hacer nada Con el estómago vacío Debes respetar Las costumbres De los hombres León de Mongo Incluso encontrarás A los camareros Vestidos Con la forma tradicional De Mongo No te quedes Anticuado Escuchen Necesitamos ayudar A Dale Necesitamos A No te puedes perder El vino blanco Tradicional De mesa Chard Blanc De Mongo Que también puede usarse Para envenenar Avispas Oscuro Y escucha bien Nuestras tradiciones Buen señor Cualquier vino Que pruebes En Mongo No solo es educado Sino obligatorio Comprar varias botellas Si intentas irte Sin hacerlo Puedes encontrarte Fermentando Junto con el vino No sé Qué estilazo Estoy borracho Así se hace El Chard Blanc Ayuda Ya veremos En el sitio En el sitio del accidente De la nave espacial El doctor Hans Zorkov Con el cabello En llamas Observa desde los escombros Como decía Este interruptor Al activarse Creará un escudo Alrededor de la nave ¿Verdad? ¿Quién está intentando Volar en globo? Ahora que me he ido Y mi cabello Todavía está Dispada Las balas Absolutas Historia Bienvenidos a Mongo Te saludo Con el saludo Tradicional de Mongo Ven con la billetera Abierta Quédate Con una herida Abierta Vete Con no más De tres litros De bebidas Alcohólicas Libres de impuestos Yo soy Espera Déjame revisar Mi página Lo siento Soy el doctor Hans Zarkov De la tierra Doctor Zarkov Has estrellado Tu nave espacial Cerca de mi templo En el bosque Podría Haberse dañado Por tu descuido Mi templo Brillante Es considerado Un poco Ostentoso Por algunos De los pensadores Religiosos Más tradicionales De Mongo Cuestionan La integridad Espiritual De un santuario Que cuenta Con su propia Bola de espejos Pero no importa ¿Qué haces En mis tierras Arbóreas? Hola Debo salvar Parte de mi nave Espacial Y luego Eventualmente Sacar la cabeza ¡El pelirrojo! Estoy hablando Contigo Chico pelirrojo Deja de moverte Eres mi prisionero ¡Tú! Ustedes Están enfermos Pero yo no estoy Pero yo no estoy Todos ustedes Pareces loco Muy bien Te escucharé Pero primero debemos Atender tu cabello Todavía está en llamas ¿Sabes? Gracias Sí Lo sé desde hace tiempo Estoy muerto Sigo bien ¿Cómo ¿Cómo debería llamarte? Debes llamarme como todos En Mongo Soy su Su Alteza Real Príncipe Barinde Fabius Valernius Valernius Magnus Gallus Lucius Claudius Claudius Augustus Señor y gobernante De la tierra arbórea Protege la tierra Del bosque sagrado Guardián de los orbes celestiales Protector de las razas élficas Defensor de los reinos de dragones Maestro de las águilas poderosas Sacerdote de la diosa luna El comandante supremo Del ejército real De Mungo Te llamaré Príncipe Aarón Adiós Sobre el cabello ¿Tienes agua apresurizada? O de otra forma Apagadle Y llevadlo a mi arena Creo que hemos encontrado A nuestro próximo prisionero ¡Ya, ya, ya, ya! No hay nadie más contigo Y Flash Gordon Y su poderoso Nuevo amigo El príncipe Zune Van primero Al giroscopo espacial Y allí Zune observa Atentamente El proyector de pensamientos En el cual No solo ve a Dale Arden cautivo Sino que también Se le revela Un camino secreto Que conduce A la sala de espinas Del palacio Flash empuja A Toon A un lado Déjame ver A través de este Proyector de pensamientos Flash ¿Eras tú en clase? ¿Universidad? Sí Se llamaba Gary El pasaje secreto El pasaje secreto Es conocido como El túnel de las lágrimas Debido a las mortales bestias Que residen en sus lúgubres paredes Está cerrado por limpieza los jueves Pero sin un calendario a mano El príncipe Toon y Flash Se vieron forzados a arriesgarse Al parecer Era miércoles Peleando cada paso del camino Flash y su nuevo amigo El príncipe Toon Finalmente se encuentran Dentro del palacio Una puerta con grandes cerrojos De acero Está frente a ellos Rápido, Lanza Esta puerta debe llevar directamente Al centro del palacio ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¡Lo siento en mis dientes! ¡Espera! ¡Eso debería ser mejor! ¡Prueba eso! ¡Oh! ¡Podemos hacerlo mejor! ¡Dame un segundo! ¡Ahí! ¡Inténtalo! ¡Oh, por favor! No me vencerás Demonio llamado oxidación Flash Tenemos que irnos Es realmente necesario No es la última vez que me verás Recuerda mis palabras Por lo que recuerdo del palacio Y este mapa que saqué de la tienda de regalos Diría que detrás de esta puerta Está el gran salón del trono del emperador Ming ¡Está bien! Allá vamos En serio, hombre Déjalo ir Nelson, si el concepto de mantenimiento preventivo Se ha perdido con estos bárbaros ¡Ahí! ¡Hermoso! Bien, esta es la sala del trono Sí, esta gran estatua frente a nosotros Es el dios de la muerte Que se encuentra en la cima de los escalones del altar Directamente detrás del trono del emperador Sí, eso es bastante dramático O sea, ¿tiene algún nombre? Brad ¿Brad? Sí Genial ¡De verdad! Brad Brad, el dios de la muerte Escucha ¡Pum! ¿Qué es eso? Por el gran dios Paul Es una procesión de boda real El despiadado está tomando otra esposa El de cualquier nombre es despiadado Larga vida a la memoria viva de los hombres Hay una alarmante falta de creatividad En los nombres de deidades por aquí Mira Está subiendo los escalones del altar Voy a mirar alrededor del ídolo Mirar alrededor del ídolo Significa muerte No cualquier tipo de muerte ¿Muerte? La peor de todas No debes hacerlo ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Bum! ¡Sálvate! Voy a rescatar a mi amigo terrícola Dale Arden Él está siendo obligado a casarse con... ¡Mingame a ver! Así que este Brin de los hombres león No se salva a sí mismo a expensas de sus amigos Si Al debe morir ¡Morir! Sí, por mi propia mano ¡Detente! ¡Guarda esa espada! Genial ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Así es! ¡Maldita sea! Estamos de suerte Según este horario Brad se limpia los miércoles ¡Después de ellos por aquí Dale! Por este pasillo terrícola Y tan rápido como puedas correr rápido Hay un enjambre de aforistas Por este túnel rápido ¡Ayúdame a cerrar esta puerta de hierro maciza! Bueno, solo necesitaba unos minutos para asimilarlo ¡Nos volvemos a encontrar puerta! ¡Y te he vencido! Con un estruendoso golpe La puerta de hierro gigante Se cierra sobre los soldados de Ming el despiadado Matando a los de adelante Y dejando indignados a los de atrás Flash, Gordon y el príncipe Zune Con Dale entre ellos Se lanzan al pasaje secreto debajo del ídolo El camino se vuelve más empinado Resbalan y caen ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Cien pies o más! En un río subterráneo y tumultuoso De aguas residuales de Mongo Son arrastrados río abajo Una corriente furiosa Y sobre una cascada hasta un lago Con las brazadas poderosas de un nadador campeón Flash se dirige a la orilla Remolcando a Dale por el cabello ¡El cabello, Flash! Te juro que la próxima vez solo gritaré ¡Oye, Flash! Ya estoy sufriendo ¿Te importa tirar de mi melena Mientras juegas a ser estilista en el agua? Llegan a la orilla Y cuando Flash baja a la orilla ¡Eistest Race! Y para arrastrar a un Dale calvo A un lugar seguro Ella desaparece bajo la fría superficie del lago Agarrada por dos ¡Chao, chao! Adiós Me voy Soy el grupo en el primer video Pero voy a dejarse aquí Que es bueno No hemos hecho un video Yo no lo hice ¡Dale! ¡Dale! Molesto Flash Intenta liberar a Dale de nuevo Pero el padre de Toon Al buscar a Toon Captura a la princesa Aura Y a Flash Aura rehusándose a ser captiva Se lanza por un acantilado cercano Y Flash encuentra una aventura más extraña Que cualquiera de las anteriores Sigue las increíbles aventuras de Flash Gordon Y Dale Arden cada domingo En tu periódico dominical Los encontrarás representados gráficamente En imágenes a todo color En el Comic Weekly Solo en el Comic Weekly Puedes seguir las andanzas de los niños Cats Y Jammer Esos eternos trujanes Todos emocionados con las aventuras del rey de los montados reales Solo en el Comic Weekly Puedes disfrutar la diversión sana y limpia De cuidando a papá y su esposa trepadora social Jax Y Tilly la esclava del baño Chiflado O Aki El pequeño capo Junto con tu viejo amigo Skippy El condenado Y todos sus pequeños amigos Te están esperando en el Comic Weekly Junto con Ace Drummond Demon Aviator Johnny por el mundo Y Sweeney Eden Y muchos, muchos más Asegúrate de obtener este gran suplemento semanal de cómics A todo color de 32 páginas Con tu copia de los periódicos Hearst del próximo domingo Y no te olvides de escuchar de nuevo la próxima semana La continuación de las increíblemente razonables aventuras interplanetarias De Flash Gordon y Dale Arden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!